Soy discreto como un cabrón que pinta, mi lírica inédita en parta Igual que Marquez tumbo a titanes, yo tumbo mafias, pulgadas y clanes Mis planes son lineales, y en ello miro la mejora Y de los mejores solo malos clones, así que la nueva solo empeora Mi música no se compara, lleno de estilo será golpe a tu cara No hay duda, ra que produce, sin sudar en el ritmo compuse Yo sin dudar en tu CD provoco un percance Impresionante en mi mente, como grafitis de Banshee En el apocalipsis estaba escrito que yo nací para MC, CC Que no pueden hacer lo que hago, si si, compitas conmigo te trago Yo recomiendo no meterse aquí, date cuenta que esto no es para ti Yo soy un paradigma comprometido, me alivio con el rap Y a tu rap no le veo forma, este es mi segundo gancho y va con fuerza Haciendo que MCs caigan por knockout Tu hardcore, underground, yo solo a everybody Están pasados de moda como el Atari, solo son Scory RIP como Ivory, yo con mi pareja voy de party Les presento catarsis, dos mil dosis de hip hop para la history Yo, yo Inclino culos, habladores, presumidos, mentirosos, egoístas, estrellas y botellas Cómodo, si acomodo, disparo, claro soy un conflicto Cálido, yo crítico, único, he reapeado, crónico, mi ascenso es cónico Pues solo el público, déjame explico Si es que si lo quiero dejo sin vida y sin autor cualquier escrito Repito, sin vida y sin autor cualquier escrito Jamás me hizo falta presumir o decir quien soy Mi trabajo hablo por si solo a tus oídos Y tu me pusiste en el lugar en donde estoy Yo doy rimas, métricas y estilo Escucho tracks, música que pesan toneladas Lo demás lo ignoro, solo esquilo Me jalo, me pulo, no disimulo Voy en octámbulo, no péndulo Viendo girar el émbolo, buscando el mejor ángulo Homeboy, ofrezco más de lo que piensas por este estilo de vida Fan de Salmon Freud Busco lo que nadie busca Escribo lo que nadie escribe Sé que hacer cuando nadie sabe lo que hacer ¡Ah!